Música ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Natural, su espacio de salud y bienestar. Lo que pasa es que cuando hablamos de la salud es verdad que podemos tener distintos conceptos dependiendo de a quién le preguntemos qué es la salud. La salud es sentirse bien, sí, pero también trabajar para que nos sintamos bien, hay que trabajar para prevenir que esa salud se pierda. Y dirán ustedes, bueno, pues con el día a día si la salud se pierde es porque tenía que perderse, no necesariamente. ¿Han pensado ustedes de qué alimentos, qué nutrientes están compuestas sus dietas? Entonces, ¿cuánta actividad física, cuánto tiempo y mimo le dedican a su cuerpo? Y no solamente vale tirarse en el sofá a ver la serie, eso cuidarlo, sí, para que descanse, pero también hay que hacer otras muchas cosas que pueden ser igual de placenteras, que ver la televisión o tirarse en el sofá. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, gracias. El cuerpo necesita descanso, sí, pero el cuerpo está hecho para moverse. Hombre, todo tiene su ritmo, todo tiene su biorritmo. Sí. El cuerpo, sobre todo por la noche, se regenera, por eso necesitas descansar, porque regeneramos casi todas las funciones de nuestro cuerpo y mejoramos y reparamos casi todas nuestras estructuras. O sea, sincronizamos todos los relojes internos, por eso es muy importante dormir, respetar el ritmo, por ejemplo, irnos a la cama y dormir unas 7 horas aproximadamente, porque si no estamos generando desgaste, más problemas que beneficios. Sí, sin duda. Por eso es muy importante, para rendir, para que nuestro cuerpo funcione bien, gastar por el día, descansar por la noche y así respetamos nuestros ritmos biológicos. Bueno, no hace mucho yo, no es la primera noticia que leo en ese sentido, que la falta de sueño o no dormir más de 6 horas, ese sería el límite, yo creo, puede generar mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el corazón. Cardiovasculares. Cardiovasculares. También hemos hablado muchas veces que quien duerme mal suele tener una ingesta superior de alimentos, además alimentos con bastantes grasas, con lo cual nos encaminamos a un escenario de obesidad o sobrepeso que tampoco nos beneficia. Afecta todo. Afecta el sistema inmunitario, merma, el sistema inmunitario, genera osteoporosis, osteopenia, también tienes más capacidad para generar hipertensión, colesterol, triglicéridos, pues esos son los factores que aumentan el riesgo de complicaciones cardiovasculares, hipertensión, colesterol, triglicéridos y altos niveles de glucosa en sangre, obesidad. Es decir que afecta casi todo, casi todo el organismo se perjudica cuando hay problemas de insomnio. Por eso es muy importante mantener los ritmos biológicos, no cenar muy tarde en la noche, no hacer actividad física tarde en la noche, no llevarte los equipos electrónicos a la cama. Y si vas a leer, utiliza el método tradicional, controla la temperatura en la habitación, que no supere los 19 grados, por ejemplo, es muy importante también la iluminación, debemos estar a oscura, no es normal dormir con una luz, porque nuestro organismo genera cortisol y nos despierta, entonces estamos fabricando insomnio. Fíjate cuántos factores pueden intervenir en no garantizar ese sueño adecuado, que entonces va incluso a fabricar degeneración de las estructuras cerebrales, porque el sistema glinfático que limpia nuestro cerebro, si no duermes de forma profunda, no se activa y entonces acumulas tóxicos, acumulas derivados y acumulas sustancias que predisponen el envejecimiento y la degeneración cerebral. Entonces esas personas que tienen problemas de insomnio, importante, auxíliense en un producto que es el Calplus, que aporta esos tritófano, esa treonina, esa eletianina, para calmar el sistema nervioso y conferir al organismo la materia prima para fabricar los neurotransmisores de la felicidad y la melatonina del sueño. Entonces, esta vía endógena es mucho más eficiente, mucho más efectiva, que cuando compras la melatonina en los puntos de venta, cuando tomas el Calplus y generas serotonina durante el día, esa serotonina por la noche se va a convertir en melatonina. Y es más potente la que genera. Y es 10 veces más potente. Si tú generas internamente un milígramo de melatonina, equivale a 10 cápsulas de las que compras en la parafarmacia. Entonces hay que ahorrar y una forma de ahorrar es dándole la materia prima a nuestro organismo para fabricar estos neurotransmisores. Desde que eran muy pequeñitos, bueno, siguen siendo muy pequeñitos mis hijos, y les decía, hay tres cosas fundamentales. Comer, comer bien, dormir y dormir bien, también por la salud de los padres, si lo entenderán todos aquellos que son padres, y jugar, que en este caso sería la actividad física. Al final son tres mantras. Movernos, movernos. Movernos, son los tres mantras que aquí también les proponemos a todos ustedes. Igual que les proponemos refranes, dichos, frases, pensamientos de nuestros autores más importantes o simplemente de refraneros de la cultura popular, qué dicen sobre la salud, cómo se ha enfrentado a ella todas las generaciones que nos han precedido. Por ejemplo, quien come despacio, come dos veces. Esto le sonará. El doctor Domingo Perleón siempre nos dice que el estómago Adrián no tiene dientes, y consecuentemente hay que masticar, y hay que dedicarle un tiempo a la masticación. Sí, cuando el reflan este lo que tiene, el mensaje que nos lanza, es que quien come despacio está moliendo bien, triturando bien los nutrientes, los alimentos. Cuando tú trituras bien los alimentos, la digestión a nivel del estómago es mucho más rápido, hay más rápido el vaciado estomacal porque ya llega con esa consistencia casi papilla, y cuando llega esta papilla duodeno aprovechamos más los nutrientes. Por lo tanto, comes doble porque realmente te estás nutriendo. Te está alimentando mejor. Pero si ocurre lo contrario, entonces complicas la absorción y esto dificulta entonces la nutrición. Entonces comes una vez, masticas rápido, tragas, engulles, masticas una vez. Engulles, eso es. Porque muchas veces la sensación que tienes es que dices, he comido y tengo la sensación... Comido demasiado rápido. Que, no sé, llegas a la cena y dices, tengo la sensación como si hubiera terminado de comer. Sí. Eso es que no has comido bien. Entonces, has comido una sola vez y durante el día vas a estar con esa pesadez y complicaciones a nivel del estómago. Claro, porque tiene que trabajar el doble. Hay que masticar con los problemas digestivos que están asociados a una mala masticación. 27 veces cada bocado de comida, esas personas que tienen problemas estomacales, reflujo gastroesofágico, hiperacidez gástrica, gastroplus nos puede ayudar en este sentido porque esos mono y polisacaridos de la aloe vera que le confieren esas propiedades casi milagrosas a la planta están tan concentrados en el gastroplus que va a mejorar la situación estomacal. Las digestiones lentas y pesadas también las aceleramos, ganamos en ventaja a la hora de garantizar una buena digestión, incluso superar muchos problemas de intolerancia cuando utilizamos el gastroenzim. Son enzimas gástricas, pancreáticas, que ayudan a garantizar una buena digestión y digerir todo. Proteínas, carbohidratos, grasas, carbohidratos complejos como es la celulosa, la famosa lactosa de la leche, también la caseína de la leche que es bastante indigesta y muy importante también el gluten. Entonces, sobre todo para los intolerantes, que sepan que con gastroenzim barremos todo, limpiamos, degradamos todo y eso influye en la velocidad de la digestión. Entonces, este es un producto que lo podemos utilizar. Y siempre que hablemos de garantizar absorción, tolerancia, digestión, tienes que fijarte en lo que está pasando en tu intestino. Tienes que mirar la tripa pero con buenos ojos porque te puede estar mandando señal y una disbiosis a nivel del intestino, un desequilibrio de la flora intestinal compromete bastante la digestión, el tránsito, se te hincha la tripa. No pesas más, pero personas delgadas tienen la tripa protuberante. Se tope por la noche. Esas personas están garantizando que hay un desequilibrio de la flora intestinal. Tienen que escuchar a su intestino porque hay que recuperar esa situación intestinal. Y ahí nos puede ayudar bastante el simbiolín y megaflora con esos 35 billones de bacterias, con esos fructólicos acáridos, la inulina que componen este suplemento para potenciar la estabilidad de nuestro ecosistema intestinal. Las personas que nunca han hecho repoblación de la flora intestinal y necesiten corregir cuanto antes este problema, pueden combinar el simbiolín y megaflora con el cloren. Y de esta forma hacemos un efecto antiséptico potente, limpiamos, reparamos el intestino de forma mucho más rápida porque el alga clorela contiene mucha clorofila, factores de crecimiento, vitaminas hidrosolubles, liposolubles, aminoácidos y todo eso va a ayudar a reparar la situación intestinal. Entonces lo vamos a notar más rápido todo lo que es el equilibrio. Un complemento perfecto. Hay que comenzar a masticar porque vas a comer doble. Además, fíjense, es un gesto sencillo que todo el mundo hacemos a lo largo del día, al menos tres veces al día, y que puede cambiar, como dice Adrián, la salud de nuestro aparato digestivo. Luego, por supuesto, reforzar esa flora intestinal, que no solamente reforzamos nuestro aparato digestivo, sino también, por ejemplo, el sistema inmunológico, asuntos de los que normalmente les hablamos aquí en el programa. Y les vamos a seguir hablando. Hoy en concreto nos vamos a ir hasta la consulta del doctor Daniel Cuadra, especialista en medicina integrativa, para hablarles de un asunto que parece meramente estético, como es la celulitis, pero que entraña también su aspecto, su rama de salud. Nos va a explicar por qué se produce cuando se convierte en un problema. Ahí tenemos capacidad para reducirla o para curarla. La verdad es que llegamos tarde. Con Adrián hablaremos de un asunto que, pese a que puede parecer invernal, no lo es. La gripe, el catarro, prevenir, curar, parece que solamente es en invierno, en otoño, cuando cogemos estos procesos catarrales y gripales, y no, porque en verano también, y cada vez con mayor frecuencia, la contaminación, los aires acondicionados, nos están llevando a ello. Y terminaremos relajando. Ahí hemos dicho que hay que jugar, hay que moverse. Pues eso haremos nosotros a través del yoga y los consejos que nos da Marta Pérez. De momento, los mejores consejos y el mejor asesoramiento nos lo da Mundo Natural, 91446000, es el teléfono de información y pedido, se lo repito, aunque lo van a ver en pantalla, 91446000. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. Tradicionalmente eran los meses de enero y febrero, incluso diciembre, los peores meses precisamente para los procesos catarrales y gripales, pero hoy día, con los aires acondicionados, también con la polución y la alimentación, los meses, por ejemplo, de verano, suelen ser complicados, y no de extrañar que veamos a alguien en nuestro entorno con algún catarro. Precisamente de eso vamos a hablar después, vamos a hablar ahora mismo con Adrián, pero antes tenemos que hablarles de la celulitis. La celulitis es la que no nos gusta verla, sobre todo en verano, cuando nos destapamos de ropa, esa celulitis que sobre todo afecta a las mujeres, pero que tiene también una raíz, una base de salud. Miren ustedes lo que están comiendo, porque puede que esté detrás de la aparición de esa celulitis. Nos lo va a contar Daniel Cuadra, nuestro doctor especialista en medicina integrativa. Hola, hoy les quiero hablar de lo que es la celulitis o lipodistrofia localizada, lo que comúnmente llamamos cartucheras. Este problema que afecta principalmente a las mujeres está provocado por un problema circulatorio con una predisposición genética bastante importante, con alteraciones de colágeno y del tejido conjuntivo y a nivel del drenaje del tejido linfático, donde va a provocar retención hídrica, retención de líquido y incluso llega a manifestar lo que es retención de grasa localizada junto con fibrosis de la zona. Los médicos, cuando vemos a una mujer que quiere tratarse este tipo de problema, primero lo que hacemos es clasificar dentro de los problemas de celulitis en tres tipos de celulitis. Una sería la flácida, que sería una celulitis mucho más tratable, más sencilla de lograr mejorías a nivel de los tratamientos. Tendríamos una segunda clasificación, donde sería ya más edematosas, donde hay una acumulación de líquidos importantes y de drenaje de la zona. O tendríamos un tercer estadio, que sería la fibrótica, donde ahí prácticamente tendríamos que actuar con cirugía. ¿Cómo tratamos en medicina natural y dentro de las consultas de medicina integrativa este tipo de problema localizado? Hemos visto dos problemas fundamentales en las mujeres que tienen la celulitis o esta dipodistrofia localizada. Uno es el estreñimiento y otro la alteración, sobre todo a nivel vascular, a nivel circulatorio y a nivel del drenaje de nuestro sistema linfático o del sistema linfático de la mujer. En esta ocasión, lo que tenemos que hacer es mejorar el estreñimiento que sufre o que habitualmente vemos en la consulta. La toma de plantas medicinales, ejercicios muy específicos a nivel de toda la faja abdominal y la toma de fibra ayudarían al tránsito del intestino. Por otro lado, aplicamos o mandamos tomar plantas que ayudan a que drenes mejor ese acúmulo de hematosis, ese acúmulo de líquidos y que también ayudan a esa acción vasotónica de esas venas que están dilatadas y que extravasan líquidos. Hay plantas tan importantes como el Ruscus, el Amamelis y el Aesculis hipocastano. Estas tres plantas, en combinación, ayudarían a hacer ese efecto vasotónico junto con una planta que es llamada X-Setum que drenaría el líquido acumulado. ¿Qué es lo que hacemos a nivel local para solucionar este problema? Bueno, utilizamos máquinas, aparatología, sobre todo utilizamos diatermia, radiofrecuencia. Damos calor a la zona donde hay ese acúmulo graso, más o menos entre 10 a 12 sesiones, uno por semana, en combinación con una técnica llamada mesoterapia, que son pequeñas infiltraciones con sustancias naturales que ayudarían a eliminar la grasa localizada y también haría ese efecto junto con el masaje de drenaje de líquidos. Es muy importante también la alimentación. Tenemos que ayudar al paciente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad a controlar su peso de manera óptima con la alimentación y se logra de manera muy importante. En cuestión de unos dos a tres meses, junto con la toma de una planta muy importante en esta circunstancia que es el Fucus. Es un alga, mejor dicho, que utiliza sobre todo fibras y yodo para ayudar al metabolismo de las grasas. Entonces, dentro de una clasificación, el tratamiento de aparatología, ejercicios, alimentación y plantas vasotónicas y drenantes, con el masaje podríamos lograr una disminución importante de esta celulitis y que a nivel estético y a nivel, sobre todo, de retención de líquidos, la mujer se encontraría muchísimo mejor. La insuficiencia venosa crónica afecta al 30% de la población, principalmente a las mujeres. Factores como la obesidad, los alimentos refinados o el tabaquismo contribuyen a esta situación. Barifin, de Mundo Natural, aporta castaño de indias, ruscus, bioflavonoides, cítricos y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Bueno, pues ya se lo veíamos avanzado, íbamos también a hablar de los catarros, de la gripe, y da igual en la época del año en la que nos encontramos, Adrián, porque nos puede afectar. Tradicionalmente, cuando no había tanta contaminación, quizás los meses de invierno, enero, diciembre, febrero, eran los más habituales, cuando el aire acondicionado no estaba tan extendido, pero hoy en día esa contaminación, ese aire acondicionado, esos cambios térmicos, produce que también esos catarros y esas gripes nos acompañen en otras épocas del año. Sí, tanto nosotros, que estamos más deprimidos inmunológicamente por el estilo de vida, como los microorganismos que cada vez ganan más en virulencia, porque estos virus mutantes que se recombinan muy fácil, que introducen elementos de origen humano y animal, por eso tienen tantas cuadrillas, capacidad de recombinación, pues hacen que muten con mucha facilidad y no tengamos una vacuna con tanta eficiencia como otras que son tan específicas. Entonces, es importante en este sentido saber que no estamos protegidos al 100% cuando vienen estos virus mutantes. Entonces, hace que muchas veces se comporte la situación como a escala epidémica y otras veces esté un poquito más controlada. Hay que decir que, tanto en verano como en invierno, sobre todo en las grandes ciudades, esos procesos gripales están asociados a virus. En el invierno son más frecuentes los rinovirus, en el verano son más frecuentes los enterovirus. Pero al final termina por producirte una virosis que complica bastante la salud. Que si no tienes reservas o que si tu sistema inmunitario no es fuerte, pues entonces tienes más tiempo de convalescencia porque generar los anticuerpos que neutralizan los virus necesitamos tiempo, unos 7 a 10 días aproximadamente. Y de hecho, es una diferencia entre la gripe y un catarro. El catarro es más de origen bacteriano, la gripe es más de origen viral. Claro, aunque pueden estar coexistiendo los dos microorganismos. Que hay que decir que tienen estirpes diferentes. Es decir, no son los mismos anticuerpos que generamos cuando nos ataca una bacteria, un hongo o una levadura, que sí que comparten mecanismos de defensa a cuando nos ataca un virus o cuando nos ataca un parásito. Son líneas totalmente diferentes, son linfocitos totalmente diferentes que se activan en las diferentes líneas de defensa. Entonces, es muy importante nosotros potenciar todas las líneas de defensa porque no sabemos ante quién nos vamos a exponer. A armarnos. Para eso nosotros proponemos que para inmunológicamente estar fuerte, comenzar por repoblar la flora intestinal. Ahí el simboline megaflora es de gran ayuda porque activa el tejido linfoide intestinal, que son las placas de Peyer, donde fabricamos las defensas y las almacenamos. Entonces, ahí estamos cubriendo el 80% de nuestras defensas porque establecemos competitividad incluso con las bacterias y con los virus cuando entran a nuestro organismo y porque evitamos incluso que el desequilibrio de la flora intestinal actúe en las bacterias amigas como patógenas, como parásitos. Entonces, si hay equilibrio, todo marcha bien. Pero si hay desequilibrio, fíjate cuántos problemas relacionados con la inmunidad podemos tener. Entonces, ahí el simboline megaflora es de gran ayuda. Nos podemos auxiliar también en el inmunoplus, que es un producto bastante complejo que aporta el hongo chitaque, el extracto de chitaque, que aporta también la equinansia, el calostro que activa hasta 75 factores de la inmunidad y estos nutrientes están enfocados en reactivar nuestras defensas. Pero el inmunoplus va mucho más allá porque también contiene el extracto de propóleo, de la semilla de pomelo, que se comportan como antibiótico natural y esto hace que neutralices también los virus, las bacterias, los parásitos y ese amplio espectro que tiene este extracto de propóleo y semilla de pomelo hace que reduzcas el tiempo de convalescencia durante un proceso gripal o catarral. Entonces, es un producto que podemos utilizar antes para prevenir, durante para cortar el tiempo de convalescencia y después para evitar recaída. Y desde el punto de vista inmunitario no olvidemos los niveles de vitamina D. Importante. Niveles bajos, las células dentríticas o presentadoras de antígenos no funcionan bien, fallamos en la segunda barrera de defensa y ya la inmunidad innata de capa caída no generas, no hay presentación del antígeno a la inmunidad adquirida y entonces todo va mucho más lento. ¿Qué quiere decir esto? Estás enfermo durante más tiempo cuando tienes bajos niveles de vitamina D y ahí vita D3 de 4.000 unidades internacionales nos ayuda a hacernos fuerte también desde el punto de vista inmunitario. Así que prevenir, Adrián, antes que curar es uno de nuestros lemas y en esto de los catarros y las gripes es muy importante reforzar esas defensas. Como nos decía Adrián, ese ejército que tenemos en el interior del cuerpo es fundamental y con herramientas como las que nos ha recomendado Adrián podemos hacerlo. También la actividad física ayuda a mantenernos fuertes, a ser resistente ante las posibles agresiones y actividad física como el yoga nos ayuda y mucho porque nos trabaja por dentro y por fuera. Vamos a ver qué consejos nos da en el programa de hoy Marta Pérez. La vitamina C es conocida por sus múltiples beneficios. Es nuestra mejor aliada para combatir los radicales libres y su importancia es determinante en el funcionamiento normal de todas las células de nuestro cuerpo. Vitanano C, de Mundo Natural, es un suplemento nutricional de alta resistencia cuyos principios activos encapsulados en liposomas garantizan mayor estabilidad, alcance y eficacia. Descubre Vitanano C, solo de Mundo Natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Cuando practicamos yoga realmente nos hacemos conscientes de los bloqueos que tiene nuestro cuerpo. Cuando hacemos yoga entonces podemos, a través de las posturas que nos marca nuestro profesor en clase o a través de los vídeos que cada semana podéis ver en Yoga es Vida y en Libertad Digital, podemos conseguir automatizar las posturas correctas para luego llevarlas con nosotros a lo largo del día. Hoy vamos a llevar especial atención hacia la zona de las costillas. Si eres una persona que pasas muchas horas sentado, la zona de las costillas flotantes la estamos bloqueando y además eso nos afecta a la respiración. Entonces vamos a intentar alargar y crecer desde aquí como primera sensación que vamos a tener en las posturas de hoy y a continuación a los hombros. A alargar dejando los hombros abajo y de esa manera se va a estirar y vamos a conseguir más alargamiento de la zona de nuestro cuello. La primera sensación la llevo hacia la respiración. Voy a inhalar llevando las manos hacia las costillas y voy a sentir como mis costillas se expanden cuando inhalo. Y al exhalar noto como las costillas vuelven a su posición original. De nuevo inhalo, voy creando espacio a través de la respiración. Exhalo y relajo y una más. Inhalo y exhalo. A continuación comenzamos con las posturas. Inhalando alargo los brazos, exhalando flexiono los codos, me dejo caer hacia el lado izquierdo. De esta manera intento buscar siempre la sensación de alargar los dos costados. No porque me vaya hacia un lado bloqueo esta zona, sino siempre intentando alargar y crecer. Exhalando regreso hacia el centro y cambio. Inhalo, exhalo, relajo los hombros, coloco mis hombros en su sitio. Y exhalando voy regresando. De nuevo vuelvo hacia la posición de Tadasana en la que abro el pecho hacia adelante, los brazos los activo y mantengo elevadas las costillas flotantes. A continuación me coloco al principio de la esterilla y continuamos estirando nuestro cuerpo. Inhalo, alargo los brazos hacia arriba, exhalo, bajo los brazos hacia abajo. Y ahora adelantando las manos, estira las piernas y busca de nuevo esa sensación de alargar el cuello, dejar los hombros en su sitio y alargo las costillas. Respiro. Una más, inhalo. Y exhalando flexiono las rodillas. Y voy regresando. Ahora vamos a utilizar los bloques. Si tienes un pie grande, por ejemplo si eres un chico, necesitarás utilizar dos bloques. Si soy chica y tengo el pie más o menos pequeñito, me entrarán un bloque. Pero lo vamos a hacer igualmente con dos para que veáis la sensación. Coloco los dos bloques bien juntos y desde aquí apoyo un pie. Vamos hacia una posición de equilibrio que va a mantener nuestro abdomen activo y nos va a ayudar a mantener los hombros abajo y atrás y las costillas elevadas. La primera posición comienzo a flexionar la rodilla y como es una posición de equilibrio, busca un punto fijo en el suelo y desde aquí trabajas tu concentración. Inhalo, alargo, costillas, hombros hacia abajo y exhalo. Voy echando la pierna hacia atrás, despacito encontrando tu equilibrio y voy estirando las dos piernas suavemente. Alargo costillas, hombros abajo y atrás y exhalo para volver. No hace falta que busques una posición muy forzada para ti, solo una postura en la que tú puedas aguantar el equilibrio. Alargo los brazos, hombros activos, costillas relajadas y creando espacio. Respiro uno, dos. Comienzo a echar la pierna hacia atrás. De nuevo, fijo mi mirada en el suelo, voy despacio. Y exhalando, voy deshaciendo. Desde aquí voy volviendo. Si quieres puedes buscar de nuevo esa separación sobre los dos bloques. De esta manera mantengo abierta la pelvis, las manos en la cadera y de nuevo alargo, creando de nuevo sensación en la zona de las costillas. Alargo y crezco desde aquí y ahora hundo el ombligo hacia adentro, activo glúteos y me dejo caer un poquito hacia atrás. Respiro uno, dos y tres. Muy bien. Relajo los hombros, relajo también las manos. En aquellos momentos en los que sientas tensión en los músculos puedes ayudarte a través de la práctica de yoga. Pero también es muy importante suplementar a través del magnesio. Mundo Natural nos ofrece Tendi Plus, que contiene sal de magnesio y zinc, que nos ayuda en aquellos momentos en los que haya demasiada tensión en nuestros músculos. El magnesio es el mineral de la relajación muscular. ¿Cómo lo puedes tomar Tendi Plus? Tomando tres cápsulas a lo largo del día en momentos en los que haya mucha tensión. Si tienes menos tensión o después del primer mes en el que consumas Tendi Plus quieres bajar un poquito la dosis, puedes consumir entre una o dos cápsulas al día. Si quieres más información de Tendi Plus, ponte en contacto con Mundo Natural a través de sus parafarmacias en Madrid, Valencia y Alicante. Y si quieres más información de yoga, te puedes poner en contacto conmigo a través de Yoga es Vida y buscarme en redes sociales. Y recuerda que si necesitas relajar la tensión muscular, Mundo Natural y a través de la práctica del yoga, podemos ayudarte. Namaste. Pues muchas gracias Marta por esas posturas. Nos podríamos atrever, ¿eh? Un día de estos aquí en el Esplato. ¿Cómo lo ves? Hacemos el programa desde la esterilla y yoga. Nada. ¿Explicamos? En loto. No, en loto no. Hacemos los ejercicios y decimos, para esto podemos tomar... Ay, me gusta la idea. Voy a proponerla a Marta. A ver qué nos dice. Ya, de cara a la primavera... Venga, en otro momento. Lo intentamos. Bueno, Marta, muchas gracias. Adrián González, director de comunicación. Muchísimas gracias de Mundo Natural, sobre todo por sus consejos y por su optimismo, ¿eh? Que nos ha propuesto, aunque tengamos que enfiarlo a medio o largo plazo. Y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos al otro lado. Y les esperamos en un próximo programa de Mundo Natural para que se sigan cuidando y para que nos dejen también seguir mimándoles. Hasta pronto. Gracias por ver el video.